¡Ándale! Pues sí, las mamás, aparte de andar tratando de pasarla bien en la mañana, siempre estamos bien informadas de lo que necesitan nuestros hijos. Y ahora que vienen regreso a clases no puede ser la excepción. Mamis que estamos en casa, hay que tomar en cuenta unos tips que ahorita a continuación les vamos a pasar, ¿verdad, Breni? Por supuesto. Y es que mira, bien lo comentas, Liz. De repente estamos bien preocupadas, ya viene el regreso a clases. Y lo que hacemos como buenas mamás es ir rápido a comprar todos los útiles. Pero te vamos a dar algunas recomendaciones que es preferible. Primero ver estos tips y luego después ya salir a hacer todas las compras que tienes que hacer, mi querida Liz. Aparte de que agarras la lista de útiles y te sales como loca a la primer tienda, también es un error porque primero que nada hay que analizar cuáles son las ofertas y demás. Pero antes de salir de casa, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjate, vamos a darles algunos tips que tenemos aquí mi querida Liz y yo, que queremos compartir con ustedes, que ahorita están con los útiles y que los niños y demás. Mira, revise la ropa o uniformes de los niños para verificar que estén en buenas condiciones. Porque de repente los dejaron casi nuevos Liz, no están maltratados y vamos a ir a comprar otros. Entonces, primeramente, hay que revisar bien los uniformes de los niños y sobre todo que todavía les queden. Creo que podemos volver a utilizar, que no, para no volver a comprar todos si todavía están en buenas condiciones. Claro. Ahora, también, esto no aplica para ahorita porque vamos a empezar un curso nuevo. Estas vacaciones son de fin de cursos y entonces vamos a empezar un año nuevo. Lo de las tareas y demás es para las vacaciones más breves, como por ejemplo en Semana Santa. Ahí sí con tiempo hay que ir haciéndolas. Yo le recomiendo, mami, que cuando pasa esto es, sales de vacaciones, es tu último día de escuela, inmediatamente en la tarea, compra lo que te pidió la maestra para que no estés un día antes, en la madrugada, casi noche, haciendo la tarea todos en la casa porque eso es bien molesto. Mi mamá lo hacía con nosotros, empezábamos a hacer primero la tarea y ya después hacíamos lo que queríamos. Todo, claro. Y es mucho mejor porque después toda la familia se despreocupa. Porque si o no, las tareas no son para el alumno, son para toda la familia. Son para la familia, tienes razón. Este también me gusta mucho porque en vacaciones, bueno, los niños están felices en la casa y empiezan a dormirse más tarde, a levantarse más tarde y también a ver música televisión y andar haciendo todo el tiempo porque son vacaciones. Una semana antes de regresarnos a la escuela, hay que empezar nuevamente con los hábitos que ya teníamos anteriormente que ya estaban en la escuela. Empieza a limitar las horas de tele, empieza a dormirlos un poquito más temprano, a levantarnos un poco más temprano para que luego el niño no sea tan afectado y el día, el primer día de clases no vaya a modorro o de mal humor al momento de levantarse porque ya está acostumbrado a levantarse un poquito más tarde, mi querida Liz. Ándale, tienes toda la razón. Ahora, también es importante, hay muchas mamis que a lo mejor por falta de tiempo no tenemos la oportunidad de estar yendo constantemente a la escuela o a lo mejor no recogiste la lista de útiles y le preguntaste a otra mami. Es un error bien grande, no porque no confíes en la otra mamá, pero es mejor que incluso te puedas meter a internet y checar la lista de útiles que la CEP está haciendo autorizada para que no se te vaya a escapar algún útil que no te dijo a lo mejor la mami a la que le preguntaste o cosas de más que a lo mejor no eran las que te habían pedido a ti. Entonces, antes de salir a la tienda a comprar los útiles escolares, asegúrate que tengas en tus manos la lista oficial que le pidieron y todo lo que tiene que llevar exactamente tu hijo, eso es bien importante. Exacto, y ya cuando tengas la lista y ya sabes lo que tienes que comprar o lo que tiene que llevar el niño, no todo tiene que ser nuevo, amiga. No. Hay muchas cosas que podemos volver a utilizar, tal vez los colores están en buen estado, tal vez no están completos, están chiquitos, pero todavía les puede servir. Vamos a ver en el clóset, en las mochilas, en donde tenemos todos los útiles escolares, qué podemos volver a rescatar para que los niños lo puedan llevar otra vez a clases y no necesariamente tengas que comprar todo absolutamente nuevo. Ya sabemos que a los niños les encanta estrenar cuando van a cambiar de año, pero hay cosas que sí podemos volver a usar sin necesidad de que gastemos. Eso es algo bien cierto. Ahora, también, ahorita hablábamos de la tarea que no la dejemos para el último momento, tampoco, mamis, nosotros nuestra tarea es ir a comprar los útiles, no lo dejemos para el último momento. Empiezan las rebajas desde junio. Incluso a veces antes las tiendas de conveniencia empiezan a poner en oferta o a tener atractivas promociones en las libretas, en los útiles, en todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la escuela. Entonces, podemos hacer esa visita desde temprano o empezar comprando por partes. En esta quincena compro estas libretas, en la siguiente compro ahora los uniformes y así ya no se te hace tan pesado comprar todo. Todo. Y otra cosa también importante, cuando vayas a ir a comprar los útiles escolares, pon un límite y dile a tu hijo, también si te va a acompañar, que va a haber un límite porque luego los niños van a querer elegir lo mejor o van a querer comprarse todo lo que hay en la tienda y no, tienen que saber que hay un límite. O incluso pueden ir solo a las mamás, dejar a los pequeñitos encargados con alguien para que puedas comprar realmente lo que necesitan y no caprichos de los niños. Estos son algunos tips de lo mucho que podemos compartir con ustedes y que a lo mejor ustedes ahorita haciendo memoria y reflexionando se van a dar cuenta de más cosas con las cuales puedes ahorrar y te puedes preparar con tiempo. También la lonchera, por ejemplo, rapidito antes de irnos. En lugar de estar comprando bolsas diarias, esas de plástico, pues mejor compremos una lonchera para que se la use todos los días y que vaya y venga contigo en la mochila para que no, aparte que va a ser más ecológico.